Esto, videojuegos en la vida real, Genshin Impact Oh, ok, esto lo tengo que ver ya, güey Lo acabo de subir hace 3 minutos, ¿qué parió? Espéreme Dejen cambio esto para que no me salen comerciales Como que Cyberpunk Ah, ok, van a ser varios, tal cual, videojuegos en la vida real Estoy buscando a alguien ¿De quién se trata? Espera, ¿estás fumándote tus dedos? Maldita sea, otro bug Bueno, no importa ¿Estás bailando como cangrejo? No sé, chingada madre, no lo entiendo ¿Por qué estás desnudo? ¿De qué hablas? Yo no estoy desnudo Y lleva la chingada Esto ya no se puede poner peor Mierda, me voy a comprar Ghostbusters encima Sí, güey ¿Qué pasó, amigos? ¿Están listos para la fiesta de Mario? Ah, no, no creo que vayamos este año a la fiesta de mi hermano ¿Pero por qué no? Yo estoy muy emocionado, es la primera vez que me invitan Bueno, es que las fiestas de Mario suelen ponerse un poco densas ¡Ah, la verga! ¿Pues qué hacen? No hemos vuelto a saber de Yoshi desde la última vez ¡Ah, caray! Bueno, pues yo de todas formas voy a ir, ¿no? Porque ya compré unos hongos con lo que me quedaba de la quincena Y ya ves que luego tu carnal invita amorrachidas Entonces, pues ahí los veo Y si se puede dar una vuelta, estaría bonito ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero! No hay igual, luego va un chango que se pone bien violento San Andrés, a la verga, a la verga ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué mierda! ¡Chris! Gracias por salvarme, Chris No hay de qué ¿Listo para combatir el bioterrorismo? Muero de ganas de matar zombies ¿Zombies? Pues sí, no es a lo que nos enfrentamos Bioarmas, ¿no? Hace 15 años tal vez eran zombies todavía Pero ya hace mucho que no veo uno ¿Entonces contra qué peleamos? Pues hay de todo un poco O sea, hay hombres lobo Hay un hombre mitad pez Hay muñecas que hablan ¡Ah, lo dices en serio! ¿Es neta? Sí, sí, es neta No mames, ¿y qué sigue? ¿Vampiros o qué? Vampiresas ¿Estás momando? No, neta O sea, están bien chidas Son como 3 o 4 Pero sobre todo la más grandota Mide como 3 metros Pero está... Sí, güey Me sirve A mí también Vamos ¿A puño limpio? La vergüe Justice A fuego que sí, Superman Vas a ver que me la pela Ya me tomé una pastilla De tecnología kriptoniana Y me voy a aguantar cualquier cosa Bro, yo puedo tocar el sol Y yo a tu jefa, culero ¡Qué mamada! ¡La verga! ¡Se lo putieron! El Dead by Daylight No, estos días hay que darle al Dead by Daylight Es como un juego No, supérenle ¿Por qué viene Michael Myers? ¡Me quiere matarlo! Bueno, aquí está el generador Solo falta repararlo Para que la puerta eléctrica funcione Y podemos salir de aquí ¡Ah, no, 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 no! ¡Hazamela así! ¡Hazamela así! ¡Hazamela así! Pues órale, van, repárenlo No, pero pues es que nosotros no sabemos Pues tú nos trajiste Yo tampoco sé Ay, nosotros sí Yo soy abogado Yo la verdad soy veterinario ¡Qué mamada! Pero eso no Ay, yo nunca estudié Ay, no, no, mami Son tres hombres Pero al menos uno ¡Ah, no, mami! ¡Ah, no, mami! ¡Aguanten! Época medieval Se les escapó una ¡Signo veintiuno, hermana! Ahora me va a gustar también el fútbol No manches Ay, yo cocino chido Pero eso sí nunca lo dices No, pero a reparar un motor Los hombres ¡Ah, no, mami! Lo intento yo Ahora, venga, venga, venga Sí se puede, sí se puede Sí se puede Sí le sabe, sí le sabe ¡Oh, la vida! Pues creo que no era así Pero puedo seguir intentándolo, ¿no? Ah, no que muy chambadeo Hombre, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ese, güey! ¡Qué, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya valió pingo ¿Verdad? Sí Salva primero, güey Buenas mamás, rock van a la verga Bueno, oficinas de Sad Satan La controversial banda polémica de siempre Sí, podemos tocar el día y la hora que ustedes nos digan No, sí, sí, gracias Sí, yo entiendo Sí, gracias por avisarme Sí, gracias Bye ¿Qué pasó? ¿Un toking? No, que si puedes ir a Coppel a dejar la mensualidad de la guitarra Oigan, pero cálmense, seguro pronto vamos a tener nuestro primer toking ¿Qué fue con el vato del gorro? Bueno, vamos a darle al Fornic Estoy nervioso, es mi primera vez y supongo que este es el lobby Entonces, ¡no mames! ¿Qué skin tan chingona de osito? ¿Y ese es Marshmallow? ¡Ah, está bien chingón! No mames, que también hay una skin de Neymar De no hay cabrón No mames, skin de Chabelo Ok No mames, es la tigresa del oriente El diputado plurinominal de San Juan Mix de Pec Y un manubrio de bicicleta No mames, ya se pasa con de verga ¿Primera vez, amigo? Sí, ¿y quién pagaría por esas madres? Ni loco pagaría por una skin de Fortnite El pobre, ¿no? Ay, ¿quién se lesionó? ¡Eh, Genchi! Al fin soy rango de aventura 16 ¿Por qué estás aquí? Vine a robar tus recursos ¿Qué? Digo, a ayudarte con cualquier cosa que necesites Matar a un jefe, alguna información que necesites Sí, ¿dónde conseguiste tu personaje? En el banner promocional Pero no la he visto ahí Es que ya pasó Pero va a regresar, ¿no? Yo creo que sí ¿Cuánto? Unos tres o cuatro Verga ¿Tres o cuatro qué? Días, meses, años No sabemos Tal vez sean cinco Está bien, me espero No creo que tarde tanto Verga Al fin me salió a la ulasa Después de tanto tiempo Y después de gastar en toda esta mierda Al fin me salió a la ulasa Bueno, ahora solo necesito dientes de león Para poder subirla de nivel La otra Ya robándose los recursos Hija de su pinche madre Estuvo buena esa referencia de Genshin Pensé que iba a ser media culerona Pero estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Buen canal el que parió ¿Qué es loık? ¿Qué es lo que lee...? Puede... Gracias.